Familia, con la salida de la nueva caja, tenemos varios nuevos decks y este deck que veremos el día de hoy está rompiendo todo. Hola, ¿qué tal? Salman aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bienvenidos a la semana de nuevos decks. Vamos a estar probando los diferentes decks por Twitch en directo, links en la descripción. Y también vamos a estar subiendo los decks, así que no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para que les llegue la notificación. Vale, esta vez, antes de ver el deck, les muestro una repetición contra un NPC y ahorita lo vamos a probar con el PvP. Pero bueno, aquí nada más es para que vean el poder de lo que puede hacer. Unión elemental, empezamos con esto y dices, ah cabrón, ¿pero qué vas a hacer con eso? Primero usamos a los monstruos, de hecho esta habilidad tiene que ser nerfeada, igualito que laberinto que no puedas usarlos para invocaciones especiales. Con que nos digan eso ya es suficiente. Pero bueno, invocamos a este wey, Mecha Fantasma, invoca dos tokens. Invocamos al Caballero Fénix, esto más que nada para poder invocar a la Ibli Pesadilla. Sirena, efecto de sirena, sacamos al Orcustrado Pesadilla, es lo bueno, puede sacar cualquier pesadilla este wey. Le sacamos a este y ahora sí tenemos otros dos 7s para hacer otro EXIF. Los monstruos que pongan modo de defensa es porque se van a quedar en el campo al final. Activamos efecto para sacar un monstruo lanzador de conjuros, que sea Vanilla, pero como quiero que sea Cantante, este es el único que cumple con las condiciones. Bueno, que sea Cantante nivel 4. Entonces sí o sí tenemos que obtener a este wey. Vale, hacemos Sincro. De Aragón, Elevador Fugaz. Tiramos al Cementerio la Túnica. Se le baja a nivel 5. Activamos efecto de la Nightmare. Tiramos a este wey. Este wey invoca al Esqueleto. Ahora sí, hacemos a la Galatea. Carácter activa efecto, recupera cualquier carta. Sacamos esta y antes de hacer el EXIF vamos a robar un poco de cartas para no quedarnos sin Staples. Activamos el efecto de la Calavera de todas maneras y se reviva Galatea. Y ahora sí, hacemos el EXIF. Muy importante dejar el EXIF para que puedas proteger en el turno oponente. Van a ver por qué. Invoca, yo le regreso una carta y al final de la... Digo, se recupera este wey debido a que activé una carta de magia trampa en el turno oponente. Y luego coloca una carta boca abajo y ya va a terminar su Main Phase. Entonces el juego te pregunta, ¿Quieres activar el efecto de este wey? Y le decimos que sí. Vámonos por Black Rose Dragon que va a activar el efecto para destruir todo en el campo. Pero este wey te protege todas tus cartas. Entonces, proteges todo y listo. Limpias el campo del oponente. GG. Easy peasy. Muy buen deck. Un deck que definitivamente va a tener que ser nerfeada la habilidad. Ya nos van a matar otra habilidad para farmeos. Vale, entonces, ¿el deck qué necesita? Solamente necesita estos cinco monstruos que ven. Y también la carta de magia del regreso cruzado. Esta más que nada es para tener staples para que puedas activar en el turno oponente. Entonces, rellenas con puramente staples que puedas activar realmente en el turno oponente. Las que quieras. Yo desgraciadamente no tengo tantas buenas cartas staples. Entonces, lo que hice fue rellenar con algunas de estas. Pero no son tan buenas. Igual, techo de agujas también es una muy buena carta. Nada más que no la tengo. ¿Y por qué? Por lo mismo. Por custrado te puede salvar a todos tus monstruos. Así solamente destruir los del oponente. Entonces, el objetivo es empezar con unión elemental. Si tú empiezas, ya prácticamente aseguras que todo se vaya al cementerio. Lo que no necesites. Y que lo único que vayas a robar sean dos cartas de trampa o el monstruo que regresas. Pero bueno. Debido a que tenemos a estos tres en campo, podemos hacer nuestro éxito al principio. Ojo. Si nosotros empezamos, súper fácil. Como vieron en la repetición. Pero si el oponente empieza, tiene la posibilidad. Digo, ellos no pueden atacar. Pero tienen la posibilidad de quitarse alguno de estos. Y ya con eso, pues toda tu estrategia se va al caño. De todas maneras, sí puedes hacer un poco de jugadas. Sí puedes hacer unas cuantas invocaciones. Pero ya no puedes hacer la jugada bien. Y bueno. Como ya vieron. El objetivo es hacer a este. Este hace tokens. Luego nos hacemos al nightmare más bajo que tenemos. Que es este o el otro güey. También puede ser. Cualquiera de los dos. Para que luego podamos hacer al caballero de pesadilla sirena. Y a este descartamos el monstruo que nos dan en la mano. Que es este güey. Y ya podemos invocar a esta. Ojo, aquí si es un segundo turno. Y roban, por ejemplo, este güey. Pueden activar el efecto de este. Simplemente para ya tirar al cementerio. O si no. Si también quieren descartar la otra carta. De preferencia en lugar del monstruo. Pues sí. El efecto de esta. Tiran esa carta. Dicha carta. Vale, entonces. Ya con ello sacamos a esta. Ya que es una pesadilla. Ya tenemos otros dos monstruos de nivel 7. Que es el que nos queda de estos güeyes. Más esta. Podemos hacer el Exit 7. Mago de la ilusión Ebon. Este nos permite invocar a un Spellcaster Vanilla. Este es el único nivel 4 cantante. Así que vamos a poner este sí o sí. Y ya con eso. Tenemos el token que nos dejó. Más este. Tenemos nivel 7. Y este va a tirar al cementerio a este. Para que reduzca en dos su nivel. Y que en un turno posterior. Si usamos una de las cartas de trampas. Se pueda revivir este güey. Y poder hacer un 5x7 en el turno oponente. Eso es lo principal. Y bueno. Ya que ya invocaste este güey. Activas efecto de esta en el cementerio. Tiras al arpa. Arpa. Activa efecto. Invoca al esqueleto. Ahora sí haces un Link 2. Con tu Link Sirena. Más el esqueleto. Para hacer Galatea. Galatea activa efecto. Recuperamos cualquier monstruo. Que esté desterrado. Sacamos esta. La activamos. Para poder robar dos cartas. Simplemente es para tener. Más cartas en la mano. Para tener Staples. Y ahora sí. Podemos usar el efecto del esqueleto. Para revivir a Galatea. Y luego invocar a este güey. Y que tengamos una protección en campo. Y listo. Ese es todo el combo. Si ya tenías todas estas cartas. Principalmente los sincros desde antes. Yo creo que sí va a ser. Un deck un poco barato de armarte. Ya que literal. Nada más son cinco monstruos. Esta carta. Y ya todo lo demás. Es relleno con lo que tú tengas. Puedes meter tifones. Puedes meter lo que sea. Entonces sí. Nada más es el extra deck. Lo más caro. Lo que sí tiene de diferentes cajitas. Pero bueno. Es un deck muy sistemático. Pero al mismo tiempo. Un poco divertido. Hacer todas las jugadas. Todas las invocaciones. Ya me siento como en Master Duel. Pero bueno. Los dejo con las repeticiones. Como dije. Vamos a seguir probando este deck. Así que si quieren ver los duelos. Los invito al canal del Twitch. Y también estaremos probando los demás decks. Y otras versiones del deck Orcus. Vale. Ahora sí los dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Vale. Este primer duelo. Contra un Bones. Ah. No me acuerdo qué fue lo que pasó en esta. Se me hace que él empieza. Y él empieza. Invoca de manera especial a la Mago Aprendiz. Es Mago Oscuro. Fusión. Ya tiene la fusión. Empezamos a hacer todos los combos. Link. Perdón. Perdón porque vaya muy rápido. Este Exit. Luego los Tokens. Luego el Link. Ahora sí. Sacamos este para la pesadilla. Activamos efecto. Aquí desgraciadamente como dije. Como yo no empecé. Saqué una carta que no quería. Saqué una carta del combo. Pero bueno. No hay problema. La puedo descartar. Aquí le di la prioridad a este güey. Antes que al otro. Porque no podía destruir ninguna carta con el otro vato. Entonces. Hacemos ahora sí. Un Ebon. Con los dos niveles 7. Desacoplamos sí o sí. A la pesadilla. Hacemos Synchro Shokan. Dragón Elevador Fugaz. Tiramos al cementerio. Digo. La verdad es que estos ya son pasos extras. En este duelo. Porque no era tan necesario. Galatea. Pero bueno. Por si las moscas. Por si llegaba a hacer algo él. Ya con esto tengo jugabilidad. Activamos carta. Se me olvida que este güey puede robar. Entonces robo una carta. Recuperamos. Dingirsu. Activamos efecto. Se envía al cementerio la fusión. Y ahora sí atacamos directo con todo. Y GG's. Y sí. Y ya teníamos dos cartas. Staples listas para el siguiente turno. En caso de. Segundo duelo. Esta vez sí empezamos nosotros. De nuevo misma jugada. Exit. Activamos para sacar tokens. Link. Nada más para sacar a la Ibli. A la sirena. Activamos efecto. Sacamos a el orcustrado. Exit 7. Del mago Ebon. Ah. Ojo. Pongan siempre sus monstruos en modo de defensa. ¿Por qué? Porque nada más tenemos 500 puntos de vida. Entonces de preferencia pongan todo el modo de defensa. Creo que a mí a veces se me olvida. Sí. Pero por ejemplo. Este güey se me olvidó poner el modo de defensa. Pero bueno. Le busteo. Orcustrado. Saca el esqueleto. Ahora sí puedo hacer galatea. Galatea aquí afecto. Recuperamos a este. Para sacar la carta de robo. Ahora sí. La única carta que no quiero robar. Siempre es el que regreso al deck. Es la única. Todo lo demás son staples. Exit. Dejamos a ese güey. Y ya lo puse en modo ataque. Porque dije. No pues ya tengo a este güey. Desgraciadamente el oponente no hace nada. Entonces dije. Pues bueno. Voy a atacar. A ver qué pedo. Ataco. Princesa espectro. Nos baja el ataque a todos. Le hacemos un daño decente. De todas maneras. No tiene robo del destino. Así que. GG's. Y bueno. Ese es el deck. Como dije. Pues sí. Es muy muy sencillo. Que puedas hacer tus combos. Lo único malo. Es que si tú eres segundo. Sí te pueden hacer muchas disrupciones. O incluso quitarte a tus monstruos antes de. Entonces. No es el deck súper súper potente. Pero ya con esto demostramos. Que sí. Esta habilidad también necesita. Una buena banlist. Porque si no. Se va a seguir abusando con. No nada más con este deck. Sino con futuros decks. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan. En los comentarios. Por mi parte. Eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. No olviden de ver. 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 ¡Gracias!